Bueno, Alfredo, creo que se ha terminado el remate que comenzó el viernes con la calidad de hacienda que nos tienen acostumbrados ya los productores de Rauch, donde se ve lo que se invierte y lo que se trabaja. Sí, viste, ya es un cartel que se ha afianzado mucho lo que es la calidad de las cabezas de aparición que aparecen en los remates de esta época en Rauch. Una venta de hembra con muy buenos valores, muy ágil, y bueno, terminando con un vientre donde creo que la venta es muy buena, ¿no? Mirá, nosotros las habíamos visto muy lindas las vaquillonas cuando hicimos los lotes con Fede, habíamos quedado muy conformes, les teníamos fe, pero lo que notábamos también es un grado de preocupación muy marcado en la gente últimamente. Nosotros creíamos el año pasado que para esta época íbamos a tener un optimismo muy marcado con el vientre si se manifestaba este probable cambio de gobierno y de tendencia que se está planteando. Pensábamos que con un vientre que va a parir y van a vender el ternero ya con otro gobierno y otras expectativas, el vientre realmente iba a tener un salto en sus valores. Pero últimamente nos habíamos desinflado un poco porque uno hablaba con la gente y a la gente uno la nota muy retraída y muy preocupada. Acá estamos viendo en Rauch cantidad de comercios que se cierran todos los días, eso significa una retracción muy fuerte en el bolsillo de la gente. Así que bueno, muy contentos, la verdad muy contentos como estaban presentadas las vaquillonas, creo que estaban muy lindas, la verdad que los felicitaba porque las trajo muy bien puestas. Así que muy contentos, creo que queda una linda imagen. Bueno, la circunstancia que estamos viviendo en estos momentos, que ha vivido el país en estos últimos días, por ahí hace crear una cierta incertidumbre. También por el otro lado la parte agrícola que no está funcionando bien con los precios, bueno, es todo un combo esto, ¿no? Exactamente, sí, el problema que tienen los chacareros es un problema que inclusive tiende a agudizarse cada vez más porque no es un pico que decís, bueno, tuvimos un problema con el trigo que no pudimos vender y compañía. No, ahora la gente que no tenga buen rendimiento no va a cubrir los gastos en soja, en maíz, en girasol, en lo que sea. Acá en la zona estamos bien, creo que los rendimientos van a ser interesantes. Pero bueno, en última instancia va a haber que ver, a ver, cuando uno se junte con los pesos, qué poder adquisitivo van a tener esos pesos también, ¿no? Alfredo, gracias y felicitaciones a vos, a Federico, bueno, a toda la familia. Gracias a ustedes que siempre nos acompañan, a vos especialmente, decirle a Mauricio que lo extrañamos, que de vez en cuando se arrime por Rauch, que no se quede allá en los campos altos de Tandir. Así que muchas gracias a ustedes por venir.